Bienvenidos al aula virtual. En esta ocasión vamos a resolver el curso de aritmética del grado de primero de secundaria. El tema de numeración. Como primer problema tenemos, ¿cuántos números naturales hay entre 17 en base 9 y 28? Entonces, tenemos que pasar el número que está en base 9 a base 10. Y luego calcular cuántos hay entre ese número y 28. Entonces, primero a este número 17 en base 9, lo vamos a pasar a base 10, descomponiendo polinómicamente. Sería entonces 7 más 1 por 9. Sería 7 más 9, 16. Ahora ya tenemos el número en base 10. Entonces, tenemos que calcular cuántos hay entre 16 y 28. Para eso, restamos 28 menos 16, menos 1. Por la fórmula. Sería 28 menos 16, 12. Menos 1, 11. Por lo tanto, hay 11 números entre 28 y 16. Ahora, el problema número 2. Anita tiene 350 soles, pierde 85 en base 9 soles. Entonces, ¿cuánto le queda? Entonces, como tiene 350, le restamos lo que él pierde y eso va a ser cuánto nos queda. O sea, lo que nos están pidiendo. Pero no le podemos restar el 85 en base 9 porque está en una base diferente. Hay que pasarlo a la misma base. Por tanto, el 85 en base 9 lo pasamos a base 10 para poder operarlo. Entonces, 85 en base 9. Le aplicamos la descomposición polinómica. O sea, 5 más 8 por 9 sería igual a... 8 por 9 es 72. Más 5, 77. Sería acá 77. Ahora, como tiene 350 y esto es 77, es lo que pierde. Es lo que pierde. Lo que nos queda va a ser 350 menos 77. O sea, en general, lo que tiene menos lo que pierde va a ser igual a lo que queda. ¿Cuánto tiene? ¿350? ¿Cuánto pierde? 77. Entonces, 350 menos 77 va a ser 220... No, a ver, sería 200... 273. Esa es la resta. Y es lo que nos queda. Lo que nos están pidiendo. Ahora, el problema número 3. Nos piden calcular a si 720 es igual a 13 a 0 en base 8. Para esto, vamos a descomponer polinómicamente este numeral y lo vamos a igualar a 720. Para que se dé una ecuación en la cual podamos hallar el valor de A. Entonces, el 720 lo dejamos acá, como está. Y a este número lo pasamos a base 10, descomponiendo polinómicamente. Sería 0. 0 no lo tomamos en cuenta. Sigue el A. A por 8. Luego, sigue el 3. 3 por 8 al cuadrado. Y finalmente el 1, que sería más 1 por 8 al cubo. Continuando con la operación. Tenemos aquí 720 igual a 8A más 8 al cuadrado es 64. Por 3 es 192. Claro, no, 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 no. 4, 6 por 3 es 180. Claro, 192. Más 8 al cubo, 512. Ahora, tenemos aquí 720 igual a 8A más 192 más 512 es 704. 704. Ahora, este 704 pasa a restar aquí al 720. Sería 720 menos 704 es 16. Y esto es igual a 8A. Luego el 8 pasa a dividir y nos queda el A igual a 2. Que es la respuesta que nos piden, porque nos piden el A. Y aquí tenemos la respuesta, A igual a 2. Continuando con el problema 4, nos piden expresar este número en base 5. Entonces, hacemos la descomposición polinómica completa y hallaremos cuál es el número en base 5. Entonces, escribimos aquí el A. Primero tenemos acá 3 por 5 elevado a la cuarta. Luego, no hay un número que sea por 5 elevado al cubo. Por lo tanto, ponemos aquí 0 por 5 elevado al cubo. Continuamos con 5 al cuadrado. Como no está multiplicado por nada, le vamos a poner 1. Y luego sigue 5. Pero 5 no está multiplicado por ningún número tampoco. Por lo tanto, le vamos a poner 0. Y finalmente el 1 más 1. Ahora, estos números los vamos a ordenar para que nos dé el número en base 5. Entonces, el A va a ser igual a... Primero el 1, que está al final. Acá va el 1. Luego el 0, porque está multiplicado 0 por 5. Luego sigue otro 1, porque está 1 por 5 al cuadrado. Continuando, sigue el 0, porque no hay ningún 5 al cubo. Y finalmente el 3, ya que está multiplicándose al 5 a la cuarta. Y este es un número que está en base 5. Ya que estamos tomando potencias de 5. 5 al cuadrado, 5 a la cuarta. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.